¿Qué tal? Sean todos otra vez bienvenidos a su segmento de salud. Quiero invitarles a que sigan escuchando lo interesante que está el sistema nervioso, algo que usted necesita entender para su salud. Los invito a las 8 de la noche, como siempre, en OVM Radio. Gracias, Claudia Muñoz, a su servicio.